Salsa Romántica Tu pista se llena con una salsa al sonar Si yo también quiero vender un millón de copias Y con Paulina Rubio salir a cenar Comprar un avión privado, invitar a Shakira a estrenar Y con la Sofi Vergara, millas de pasear Yo también tengo mi guillazo y paso en la moda Sautar, quiero invitar a Thalía a Colombia a rumbear Yo también tengo mi guillazo y paso en la moda Sautar, voy a invitar a Thalía a Colombia a rumbear No hay reggaetón que compita con una buena salsa No hay nadie que se resista cuando la salsa limita a bailar Mira DJ ese reggaetón que tú tocas, caramba no tiene chispa Pero toca una salsa sabroso ni verás Cómo se llena la pista, la pista Oye Salserito Esta pista te la lleno yo Con un ritmo moderno que es el reggaetón La salsa es cosa vieja y es tan típica Por eso es que la salsa no estén mal La salsa es un baile de salón Para un público elegante En cambio el reggaetón es un baile vulgar Que no está en contra de la moral Tú lo ves de chamaquito y contra la moral Porque es un ritmo nuevo y bien comercial Eso de bailar salsa está bien o es fashion Y en el perreo está la satisfaction El reggaetón no tiene piano ni vago ni cáscara Oye tampoco tienes a ojo Y a mí no me vuelve loco Que no y no y no y no y no y no hay reggaetón que valga Si con el reggaetón es que la gente se alborota Este es el ritmo que a la mami vuelve loca Y pom pororón pororón pom pom Y pom pororón pororón pom pom Como es que bailan de esa manera Que parece de como un escena Que cosa tan brutal Que cosa tan vulgar Esto es un perreo de esos que te vuelve loca Y la gente joven es que bota la perota El reggaetón es de fama universal Por eso es que a todo el mundo lo pone a bailar El reggaetón es ruido por aquí y ruido por allá Un chacala, hay un chacala De música no saben nada Y estos muchachitos no saben bailar Baila el reggaetón que compita Como una buena salsa Baila el reggaetón que se necesita Cuando la salsa empieza a bailar Baila el reggaetón que se necesita Baila el reggaetón que se necesita Baila el reggaetón que se necesita ¡Suscríbete al canal!